Siete jóvenes cristianos que fueron perseguidos por su fe, decidieron refugiarse en una cueva cerca de Éfeso para escapar de la persecución. En la cueva, cayeron en un sueño profundo. Mientras dormían, el mundo exterior cambió drásticamente. Pasaron alrededor de 200 años en ese sueño, durante los cuales el cristianismo se convirtió en la religión dominante en el imperio romano bajo el emperador Teodosio II. Los durmientes despertaron y uno de ellos, creyendo que sólo había pasado una noche, salió en busca de alimentos y noticias. Quedó sorprendido al encontrar una ciudad completamente transformada y con una fe cristiana prominente. Se encontró con un panadero, al que inicialmente le costó creer la historia del durmiente y, cuando el durmiente le mostró las monedas que llevaba, que tenían la efigie del emperador Decio, el panadero quedó asombrado y lo acompañó a la cueva. Una vez allí, los durmientes agradecieron a Dios por haberles permitido preservar su fe y haberles despertado en una época en la que el cristianismo era aceptado y protegido.